Vamos a el tercer cuento, vamos a dar su menina 2, entregar el premio, Mara, es para, y no tengo música de entregar nada, que es el premio, Mariela del Pueblo Ayala, dame un aplauso, entregar el premio. Vamos a dar su menina 2, entregar el premio, Mariela del Pueblo, Mariela del Pueblo. Vamos a dar su menina 2, entregar el premio. Vamos a dar su menina 2, entregar el premio. Mariela del Pueblo, Mariela del Pueblo. Vamos a dar su menina 2, entregar el premio. Vamos a dar su menina 2, entregar el premio. Mariela del Pueblo, Mariela del Pueblo. 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 ¡Bravo! 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 ¡Vamos! 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 Ok ¿Estamos? Sí, entrega U ¡Vamos, aires! ¡Camila Navarro! Segundo puesto, Matéo Maculino. En realidad, el premio Ángel Calvario. Estoy grabado. Es para... ¡Guatacadero! ¡Gracias! 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 Y el ganador de esta categoría es... Amateur Maculino, el premio Mara. ¡Marcelo Díaz Huerta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a la dupla! ¡Camlín Cruz alta y Jorge Tío! ¡Gracias! ¿Dónde está? ¡Buenas! ¡Eso! ¡Las bolsitas, las bolsitas! ¡Vamos! ¡Las bolsas! ¡Muy bien! ¡Y nuestra base 50! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Nuestra base 50! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bravo, Tera! ¡Dice una gran gran participar! ¡De verdad! ¡Ok! ¡Más de 40! ¡Son dos! ¿No te digo algunos? ¿Verdad? ¡Digo el uno! ¡Y el dos! ¡Se entrega el uno! ¡Mara! ¡Y el dos! ¡Y el dos! ¡Entonces! ¡El uno es para... ¡Maria Valencia Medina! ¡Vamos! ¡Y el dos! ¡Se acuerda la puerta para Lina González! ¡Bravo! 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 Le damos un azul, poniente medalla y lo entregas mala. ¡María Belén Llanabria! ¡Qué pelota! ¡Qué pelota! ¡Qué pelota para el Panamericano! ¡Vamos todos al Pana! ¡Sí o sí o sí! ¡Bravo! ¡Bravo, Ben! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Bueno... Amateur femenina 1 Entre el 3 de Mara Rafaela está caminando en... ¡Espera! Ok, ese es para volver mirándome bien. ¡Es para... ¡Su gente fuerte! ¡Bravo! ¡Vamos a ver! ¡Se ama! ¡Vamos! ¡Ay, bueno! ¡Vamos a ver! Amateur femenina 1 ¡Segundo puesto! ¡Era! ¿Te gusta? ¡Era! ¡Paula Rivera! ¡Faula Rivera! ¡Mami! 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 Ok, quina ganadora de esta categoría ¿Le ganaba muchísimo? ¿En dónde? Sí ¡Tienes categorías distintas todas le hacen aquí! Está muy, muy sorprendida Así que chupir las veces a día ¡Bravo Luzal! Bueno, se va el pana y entrega el premio Ale ¡Va a Feliz Pan Amida! ¡Mami! ¡Los Loco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Chao! ¡Y tranquila! ¡Entrega las medallas para el ganador de Gallagos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Lele! ¡Vamos, Lele! ¡Vamos, Lele! ¡Vamos, Lele! ¡No! 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 ¡Sí! Muy bien. Infantil B voy a decir el 1 y el 2 La ganadora de la categoría infantil B Mal Panamericano entrega Mara del segundo encuentro entrega Ale ¡Mica! Primer puesto ¡Micaela Sanabria! ¡Vamos, Lele! ¡Vamos, Lele! ¡Vamos, Lele! ¡Bravo, Lele! ¡Bravo, Lele! ¡Vamos, Lele! ¡Vamos, Lele! ¡Vamos, Lele! ¡Vamos, Lele! Buen chiquitita Jajajaja cuando venga Renaissance que chiquitita cuando terminaste Nacional fue nuestra especial así que un aplavilloso ¡Ándole de aplausos! ¡Venga! Ahora ya me an Gestân regante ¡Con la lleva! ¡Muchísimas gracias! Y entrega a la medalla para el juguetín... ¡Avante Belano! ¡Date el aplauso para el juguetín! ¡Bravo! ¡Bien, nadie, nadie! ¡Bien! ¡Pero no! ¡Bien, nadie! ¡Fueron de la Cámara! ¡Chicina de aldeas! ¡Bien, nadie! ¡Gracias, gracias! ¡Ahí, esto no me va a hacer así! Ay, me voy a asumir la primera vez. Ok. Son profesionales de menino. Tiene el nombre americano. Nos representa en diciembre, cuando trae. Me va a buscar. ¿Tienes un cuento de colas? ¿De cámara? ¡Gámara, un aplauso! ¡Arriba! Segundo cuento entre animales. Es para... Bien. Vamos a hacer más. Permitido. ¡Vale, Chapado! ¡Ap Kart! ¡Ap Kart! Ok. Y la ganadora. ¡Ap Kart! ¡Ap Kart! De esta categoría. Entra el premio U. Es para... Trabajar a la B. ¡Gracias! 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 Un aplauso para el cuerpo de aquí de los representantes del Pano Mexicano de la entrega y premios para ¡Abran todos más fuerte aplauso! ¡Aplausos! ¡Bravo, bravo, aplausos! ¡Muy bien! Y el último, el último Elis femenino Puede ser el 1 Que es el ganador y el 2 Segundo puesto El primer puesto entrega Ale Segundo puesto entrega Humus Primer puesto ¡Amelía Friati! ¡Amelía Friati! ¡Segundo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bravo, aplausos! 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 Vamos a entregar este premio muy especial Gracias a vos, 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 a vos. Y el ganador del pasaje con mayor punta gratífico es Mara Cabezas. ¡Dios mío! Placer de estar en el escenario. Ramírez Domini. ¡Por favor, por favor! ¡Marí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!